Música Otra de las actividades que tiene lugar es el torneo deportivo Interpeñas Villa de Alanda Que tiene lugar aquí en las instalaciones de Padelfit Donde las peñas competirán en un torneo de paddle y de crossfit Música 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 Pues nosotros ahora estamos con Jorge y Julio, los organizadores de esta actividad, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contadnos un poco cómo surge esta iniciativa para hacer este torneo de pádel entre peñas. Pues hombre, nace porque nosotros en la fiesta de la Peña del Jarro hicimos un torneo en estas instalaciones de pádel, exclusivamente de pádel. Nos gustó, estuvo muy bien organizado y la colaboración de Jorge fue fundamental. Y le comentamos, dice, ¿por qué no hacemos un torneo para fiestas con todas las peñas? Y aquí estamos. Sí, como bien dice Julio, a través de la Peña del Jarro un día vinieron a jugar. Y bueno, pensamos de eso, de hacer un poquito de hermandad entre peñas y dar un poquito más de vida y de deporte también a las fiestas. Bueno, la verdad que ha tenido bastante aceptación por lo que veo, ¿no?, por parte de todas las peñas. Yo creo que sí. Yo creo que la actividad que se completó casi prácticamente inmediatamente y está cubierto al 100%. Bien, que en otras cosas no hemos tenido tanta buena suerte. Bueno, quiero que me expliques también un poco cómo es el sistema de juego para este torneo. Bueno, pues lo primero que hemos buscado es que participen todos en el mayor número de actividades y de juegos que vamos a hacer. Hemos encuadrado partidos y turnos por tiempos para que todas las peñas interactúen, compitan entre ellas y compitan también juntas, que es lo que hemos buscado también un poco con la actividad del crossfit. Y al final, pues eso, pasar una buena tarde y un poquito de desmandad si se puede. Bueno, hablábamos de este torneo de padel, pero también nos hablas un poco de ese crossfit. ¿Cómo pueden participar las peñas en esos juegos? Pues mira, son juegos que se suelen hacer antes de los calentamientos previos a los entrenamientos del crossfit. Son juegos divertidos de relevo, de tres en raya, juegos de picas, que al final crean un poquito de competitividad, crean un poquito de espíritu de equipo y sobre todo de deporte y entretenimiento. Bueno, una actividad un poco diferente a lo normal de esas bajadas, los almuerzos, un poco de deporte no viene mal. Pues una cosa sana para que la gente se detenga y que no todo el beber y comer y cenar y todo lo que no tenemos, pues hay que reventarse. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por atendernos y esperemos que vaya la tarde muy bien. Muy bien, encantado. Bueno, gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!